El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo, les saludo desde Lima, la capital de Perú, y les comento qué estas son. Estas son las noticias en el mundo. Ohio teme por la vida de estudiantes. Dos escuelas del poblado de Solón, al sureste de Cleveland, estos en Ohio, permanecerán cerradas como medida preventiva tras conocerse que uno de sus directivos viajó en el mismo avión en el que lo hizo la enfermera tejana con ébola, Amber J. Winston. Mientras todo esto sucede, Gonzalo alcanza ya la categoría 4. El poderoso huracán Gonzalo recuperó fuerza categoría 4 en Atlántico Norte rumbo a Bruselas, territorio británico afectado por la tormenta Faye. Este huracán es el más enérgico de los últimos tres años en la cuenca atlántica, con vientos de máximo 220 kilómetros por hora. Paralmente, el protocolo de emergencia en Madrid. Un pasajero de la aerolínea Air France sufre temblores durante el vuelo procedente de París y ha sido sometido a un control médico tras aterrizar su avión en la capital española. En consecuencia, se siguió el protocolo de urgencia sanitaria por el ébola en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Y más en México, Premio Mundial de la Alimentación a Mexicano. El doctor Sanjay Raham, indio naturalizado mexicano, recibirá el Premio Mundial de Alimentación 2014. Se consideró el Nobel de la Agricultura, es considerado como el Nobel de la Agricultura por sus contribuciones al desarrollo del trigo de alto rendimiento. Esta persea, que incluye 250 mil dólares, es el mayor reconocimiento internacional al desarrollo de la humanidad a través de lo que llamamos o el concepto que llamamos disponibilidad de alimentos. Así que, bueno, pues, se ha otorgado ya, se otorga ya este Premio Mundial a la Alimentación a un con nacional, a un mexicano. Y bueno, finalmente aquí en Lima, Perú, se lleva a cabo este taller de preparación para la cumbre climática que se llevará a cabo en la capital peruana el próximo diciembre de 2014 y en donde se sentarán las bases para poder llegar a un acuerdo legalmente vinculante para todos los países el próximo, la COP de París en el 2015, que será, digamos, el culmen de los esfuerzos de todos estos años para poder taclear el cambio climático entre todos los países. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Yo soy Ciro Di Costanzo para Blue Report desde Lima, Perú. Blue Report. El mundo desde México.